Esto es dedicado a toda persona que cuando pierde un amor no pierde las esperanzas de volverlo a encontrar Yuris Yo perdí un amor Pa' no prestarle atención Y mira cuando ha confundido esta mi corazón Yo quisiera otra vez Volverte a tener Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez Yo perdí un amor Pa' no prestarle atención Pa' no prestarle atención Y mira cuando ha confundido esta mi corazón Yo quisiera otra vez Volverte a tener Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez Hola mamá Yo perdí un amor Pa' no prestarle atención Y a chica que quería La mamá yo, yo le di mi altura Todo mi amor Que sea que la quería Si compasó por eso ahora le dedico de corazón A la chica hermosa Que fue mi dulce amor Por eso ahora le dedico de corazón A la chica hermosa Que fue mi dulce amor Yo perdí un amor Ya perdí un amor Oh, oh, oh Por no prestarle atención Y mira cuando ha confundido esta mi corazón Yo quisiera otra vez Volverte a tener Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez Coprame, 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 no Un amor como nuestro No que existirá Yo quisiera otra vez Volverte a encontrar Y contigo en el mundo Baby, hasta el final Te extrañaré a amar Quererte a ver En mayo como ahora Aquí te viene a cantar Y mira cuando ha confundido esta mi corazón Yo quisiera otra vez Volverte a tener Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez Y venís Yo fui siempre bien con mi mujer Ella hasta yo me querí Yo la amaba Tiempo hasta que muchas cosas Tuve que enfrentar La chica que me gustaba Se me jodía alejar Pero no puedo hacer penasas Hasta volverle a encontrar Por eso esta canción Me voy a dedicar Te amo y te quiero y no te puedo olvidar Te amo y te quiero y no te puedo olvidar Y te prometí un amor Por no prestarle atención Y mira cuando ha confundido esta mi corazón Yo quisiera otra vez Volverte a tener Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez Yo te quiero y mi amor brindarte otra vez Un dolor siento en mi corazón Porque descubrí que nunca tendré tu amor Un dolor siento en mi corazón Porque descubrí que nunca tendré tu amor Yo te quería Pero no lo pude demostrar Pero no me diste el tiempo para poderte amar Amarte Yo yo quería complacerte Yo era feliz y tenerte Por siempre quisiste Otro camino Tomar lo mejor Te deseo que no te salga Te deseo que no te salga más línea que vista Recuerdo tus ojos hermoso Y de mi alma lo que sale Soy oso te dirán Que lo que quería era chiste Al lo que viento en el acto Porque te quería más Y si piensa Que ya te olvidé Te equivocaste Pues siempre te recordaré Amor mío Quiero que contesta este Y si tú lo deseas De ti me separaré Quiero que entiendas Que esta fue tu decisión Y si así lo quisiste Todo hay otro camino Ojalá Yo no te salga como anhela Y que Dios te brinde Muchas cosas buenas Que buenas Tú en la vida disfrutar Recuerda que mi corazón Contigo va a estar Un dolor siento en mi corazón Porque descubrí que nunca tendré tu amor Un dolor siento en mi corazón Porque descubrí que nunca tendré tu amor Si Songgirls down Mayale Songgirls down Chicas lo mueve cuando yo entro Muevelo pa' mí Y hazlo solo despacio Para ver que al pancho Tú puedes apagarlo Hacelo pa' mí Si aquí ya está tu papi Toma de esto a todas las casas Le digo menealo y ale Si te encuentras con tu ve De alguna manera Lo tiene que complacer Y Songgirls down Mayale Songgirls down Chicas moviendo mi gorillo Hacen slow Y Songgirls down Mayale Songgirls down Y ale lo baila cuando mi Yo le canto Y Songgirls down Mayale Songgirls down Chicas lo mueve cuando yo entro Pa' verlo pa' mí Si aquí ya está tu papi Toma de esto a todas las casas Le digo menealo y ale Si te encuentras con tu ve De alguna manera Lo tiene que complacer Y Songgirls down Mayale Songgirls down Si esto es dedicado para nuestro socio Pito Que lo llevamos en el corazón Y que descanse en paz Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Watch me know when Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Watch me know when Oye me pido Siempre en mi mente estará Si yo lo digo Que siempre me vas a recordar Ahí en el cielo Para ya ponerte a cantar Las canciones que le sigas Te vas a dedicar Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Watch me know when Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Watch me know when Oye sufrimos Lágrimas pudimos derramar Todo el corillo Hasta ver que ya tú no estás aquí en la tierra Para poderme aconsejar Por eso en mi corazón Siempre tú estarás Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Watch me know when Oye mira ya Jardine se va a recordar En el corazón de todos tú estarás Por eso junto a Dios tú me vas a escuchar Watch me know when Me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Dice me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Soy de sarco físico Sino algo magnético Lo que siento es por ti mi corazón Te digo De sarco único Pero si fantástico Para decirlo tengo la razón Pa' que le digas a todos Y no me apena alguien me explica Que este hombre Como un nene por ti suplica Que hago lo que sea Con tal de que tú me ames Y no me importa si ante ti tengo que arrodillarme Y es lo que mi corazón me grita No la pierda porque tú de ella necesitas También dice que tengo oportuna Porque como esa niña no tendré ninguna Yo sé que mi chica me comprende Porque si me apago con su risa ella me enciende ¿Acaso siempre a tu corazón? Por eso yo tengo la explicación Y es que me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Y se me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Ya te lo dije que eres tú mi chica La que tiene todo Y ya te lo dije que eres tú mi chica Para un tesoro Y ya te lo dije que eres tú mi chica Como luz del día Y sin ti el día a día no sé Y digo que tú eres la mujer de mis sueños La que yo anhelaba para poder ser su dueño Siento una ansiedad todo el día por hablarte Siento una ansiedad todo el día por oírte Siento una ansiedad todo el día por mirarte Y mi diagnóstico es que yo quiero tenerte So, no necesito perderte para saber lo que tengo Si me dices te amo solo así puedo saberlo Oye mi chica yo te pido un poco de cariño Como el que se le da a un niño Pues me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya fue una parte de mi ser Y se me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya fue una parte de mi ser Quiero una lady que valga la pena Que sea muy sexy Que todo su amor ella me lo pueda brindar No sea mentira si yo podré la amar rico Quiero una lady Quiero una lady que valga la pena Que sea muy sexy Que todo su amor ella me lo pueda brindar No sea mentira si yo podré la amar rico Quiero una lady Pues yo quiero una lady que valga la pena Que todo mi amor esa chica se me deja Que esa chica no sea igual que las demás Que te dicen que te quieren y no te quieren nada Estoy buscando una chica Me vuelvo a hacer dinero para llevarla Aquí en mi corazón Venga de no regalarme flores Decirle te quiero Decirle cariñito, mi amorcito, dame un beso Le daré mi cariño, mi amor y mi calor Ella sabrá que en el chico te digo es el mejor Quiero una lady que marca la pena Que sea muy sexy Que todos tus amores ya me lo pueda brindar No sean mentiras si yo poderla amar digo Quiero una lady Cuando llegara esa chica mira tan esperada Yo la busco y la busco y no he podido encontrarla Yo no sé si yo a ella ya la habré conocido Y si eso ha pasado no la he reconocido Tal vez esa chica se encuentra a mi alrededor Todavía es la hora que no me doy cuenta yo Pero yo tengo fe que un día la encontraré Y todo mi amor ya se lo regalaré Yo abrazaré con tenuras entre mis brazos Sentirá mi corazón cuando esté palpitando Se puede brindar en lo mejor de mi querer Y esa lady a mi nunca me guerra a perder Quiero una lady que marca la pena Que sea muy sexy Que todos sus amores ya me lo pueda brindar No sean mentiras si yo poderla amar digo Quiero una lady por las noches yo miro Hacia firmamento cuando me estrella a sus bases Le pido tres deseos Que quiero una lady que sea adorable Que sea muy sexy y que te diga cuenta no me Pues eso es lo más que yo deseo en el mundo Quiero tener un amor muy hermoso y también muy profundo Bueno que sea una chica con estas cualidades Para hacerla feliz porque es incomparable Pues así mi chico es la chica que busco yo Y cada día que pasa a mi dame desespero Pues tú sabes que necesito Ya quiere la lady que sea adorable Que sea muy sexy Quiero una lady que marca la pena Que sea muy sexy Que todos sus amores ya me lo pueda brindar No sean mentiras si yo poderla amar digo Quiero una lady Quiero una lady que marca la pena Que sea muy sexy Que todos sus amores ya me lo pueda brindar No sean mentiras si yo poderla amar digo Quiero una lady ¡Gracias por ver el video!